Para tratar de contener la propagación del nuevo coronavirus, el gobierno cubano estableció que es mandatario usar mascarilla para todos los que salgan de sus casas, y la multa por incumplirlo puede trepar hasta los 70 dólares estadounidenses. En un país donde la escasez es la norma, los locales se ingenian alternativas a fin de cumplir con las reglas. Muchos usan pañuelos de tela, banderas e incluso toallas para taparse la cara y poder salir a comprar los víveres. Por su parte, Andrés Jiménez, de 69 años, cose máscaras con tiras de tela para sus vecinos y amigos. Como el mundo entero está quejándose por el coronavirus, entonces tenemos que prepararlo. El que no se prepare con esto, el que juegue con esto, está perdido. Esta mujer de 63 años es otro caso de la pequeña industria de innovadores astres, que se ha fomentado a partir de la política de máscara obligatoria. Este es de un brasiel, y conseguimos esos dos elastiquitos y se los ponemos en el costado, se le cocen en el costado, y ya lo pueden usar como un asoboco. El Ministerio de Salud Cubano reportó 212 casos confirmados de coronavirus el martes, con 6 muertes. La isla permanece cerrada y se suspendió la emblemática manifestación del 1 de mayo. En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en 2 a 3 semanas. En algunas personas, sobre todo los adultos mayores y los que padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves como la neumonía e incluso la muerte.